En esta oportunidad estamos muy complicados con el agua de los desechos cloacales, es decir, todo lo que es la red cloacal, sobre todo en esta calle La Trubese, en todo el tramo que va desde lo que es la avenida Mitre hasta la Buenos Aires. Bueno, se comenzó con estos trabajos durante todo el día ayer y hoy seguimos en esta esquina, pero bueno, está obstruido de una manera muy importante, como hace años que no ocurre, y con la contra que tenemos, el equipo hidrojet con la manguera trabada dentro del caño debido a las obstrucciones. Vos decís obstrucciones, para explicarle a la gente, primero empezó con obstrucciones en las viviendas, ¿no? Sí, primero comenzó el problema cuando los vecinos nos manifestaban que levantaba el nivel, que no escurría bien la cloaca, etc. Cuando venimos a hacer los trabajos de mantenimiento y de reparación, nos encontramos acá a una cuadra, por ejemplo, con un lampazo entero, el palo de madera, el lampazo completo, obstruyendo el caño, ¿no? Después encontramos telas, ropas, hemos encontrado bolsas enteras con pelo tipo de peluquería, hemos encontrado hasta un perro ayer a la tarde, y hoy a la mañana, cuando se continuaron los trabajos, directamente la manguera del equipo hidrojet, que es una manguera nueva, quedó obstruida a mitad de cuadra entre calle Mitre y 25 de Mayo por la Trubese. O sea, de esta manera, contándole esto a la población, nosotros les pedimos encarecidamente que la red de cloaca no es un lugar para los residuos urbanos. La red de cloaca es únicamente para los líquidos domiciliarios, no se puede tirar sólido, y menos de esta magnitud, porque ahora nos encontramos con un trabajo muy complejo, con muchas personas a disposición y con mucho gasto para poder terminar con este problema, donde además se agrava porque vamos a tener que romper la cañería. María Alba, ¿estamos hablando de que la gente lo tira por las bocas de tormenta? No, las bocas de tormenta es pluvial. La gente lo debe tirar por ciertas cámaras de las viviendas o por algún lugar que encuentra abierto en una boca de registro y lo tira en la calle. No podemos saber el lugar exacto. Sabemos que se obstruyó en este lugar porque esta cañería es la cañería madre que colecta hacia la planta depuradora. Es la cañería de mayor diámetro, de mayor tamaño. Estamos acá hablando de 250 milímetros. Imagínate, si esto se obstruyó, ¿cómo voy a tener aguas arriba? Todo lo que es la zona de la calle Belgrano y hacia atrás. Si nosotros esto no lo podemos reparar hoy, vamos a tener muy complicado el fin de semana con respecto al vuelco de fluentes. Bueno, de por sí estamos ya avisando a la población el uso debido de esta red. De las cloacas. Que por favor reconsideren, que miren en sus casas, que observen que no haya ningún chico tirando un juguete, que por favor colaboren no tirando bolsas de basura, que también hemos encontrado bolsas negras de consorcio adentro de las cañerías. Que cuiden de no tirar basura, porque no es un lugar para procesar basura, es un lugar para líquidos. Bueno, se sabe que la basura pasa al recolector, está la planta de residuos que se puede tirar. Y se pueden acercar también los vecinos a tirar algún elemento. Bueno, y no tirarlo en realmente algo que uno no puede creer, en un caño de cloacas. Exactamente. Bueno, les pido paciencia a los vecinos, estamos trabajando en esto, vamos a estar rompiendo asfalto y vereda, para encontrar esta cañería que está a 4 metros y medio de profundidad, que esa es la otra complicación. Que tuvieron que poner personal. Exactamente, a disposición. Esperamos que en estos dos días lo podamos resolver.